Hola, mi nombre es Viviana Gómez, soy cirujana plástica, cirujana cráneo facial, miembro institucional y la coordinadora del servicio de quemados de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Las quemaduras que se presentan con mayor frecuencia en el hogar son las quemaduras por líquido y piente. Desafortunadamente la población más afectada con este tipo de quemaduras son los niños. ¿Por qué? Porque los niños son curiosos, les gusta explorar y no tienden a prever los peligros. Por eso es importante que sigamos las recomendaciones de los especialistas y expertos para evitar situaciones que se pueden prevenir. Como las quemaduras más frecuentes son las quemaduras con líquido hirviente, en los niños es importante seguir las recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones? Evitar que los niños estén en la cocina. Si se está cocinando, las ollas y las cacerolas deben emplear los fogones de atrás. Las asas y los mangos de estas ollas y cacerolas también se deben ubicar hacia atrás para que no estén de fácil acceso a los niños. No se debe usar manteles, idealmente en individuales grandes, que se puedan jalar y vertir posteriormente los líquidos hirvientes sobre los niños. Si vamos a bañar los niños, es recomendable primero aplicar el agua fría y después el agua caliente. Pero pues las recomendaciones no son solo para los niños, también para los adultos. Y también tenemos diferentes tipos de quemaduras. Se pueden presentar quemaduras por electricidad. Por eso es importante que los cables estén no expuestos, que estén en buen estado. Si vamos a usar electrodomésticos, que estos no estén en lugares donde hay humedad, como en el baño. Tratar también de desenchufar estos electrodomésticos. Si estamos usando calefactores, que estos calentadores o calefactores estén por lo menos a una distancia de un metro, de camas, de cortinas, de alfombras. Lo primero que debemos hacer es enfriar el área que se quemó. Y esto, ¿cómo lo hacemos? Irrigando o lavando con abundante agua a temperatura ambiente la zona comprometida por un tiempo determinado. Tampoco si estamos con un niño que sufre una quemadura, no podemos exponerlo a la hipotermia. Entonces es importante irrigar de forma profusa, mirar que no se haya lesionado la integridad de la piel y cubrir con sábanas limpias, con gasas, con compresas o humectar la piel con cremas y emolientes transparentes. Nada que pigmente la quemadura. Si vemos que hay una lesión evidente en la integridad de la piel, es indispensable e importante consultar a un centro de salud, porque el pronóstico y la adecuada evolución de estas quemaduras va a depender de una consulta temprana y un manejo eficaz y adecuado. No debemos aplicarnos alimentos, ni clara de huevo, ni café, ni ninguna sustancia que no esté recomendada por el médico. Solo debemos lavar con abundante agua. Tampoco debemos aplicarnos crema de dientes ni cremas que puedan pigmentar la quemadura y en el momento de que se consulte, pues el médico no va a poder evaluar la profundidad de la misma. Por eso lo que se recomienda es lavar con agua de forma profusa, abundante y cubrir con una pañuelo, con una sábana o con una gasa estéril y limpia y consultar inmediatamente a un servicio de salud, sobre todo si las quemaduras son en edades o en poblaciones en riesgo, en niños, en adultos mayores, en áreas especiales como la cara, las manos, los pies, los genitales, las zonas de flexión. Si hay una alteración en la integridad de la piel, si hay dolor intenso, si hay inflamación importante. Todas estas características deben llevarnos a consultar de forma temprana.